Ahora va a tener Ahora le va a cortar Debe que me percaya Tracy, I'm in love with you No matter what you wish Without love Life is like the season Time is summer Without love Life is rushing low Without the summer Tracy, I'll be yours forever Because I never want to be in love Tracy never sent me No ridin' Vuelta Falta Y Se encuentran Vuelta Ahora Y Se encuentran Se encuentran Se encuentran